Olé, olé, olá Tan dentro, tan viva, tan fuerte y querida Que yo te quiero recordar, cantando la vida Olé, olé, olá, olé, olá y a Salama 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 Olé, 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 olá, 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 olá Olé más ¡Gracias a la vida que me ha dejado libre! ¡Gracias a la vida y a esta buena suerte! ¡Porque puedo al final de este camino, niño, verte! ¡Gracias a la vida que me ha dejado libre! ¡Gracias a la vida que me ha dejado libre! ¡Gracias a la vida que me ha dejado libre! ¡Gracias a la vida que me ha dejado libre! ¡Gracias a la vida que me ha dejado libre!